Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Ministro, ayer un tuit de un diputado valenciano de Ciudadanos, el señor Cantó, decía ¿para qué sirve Compromís? Yo creo que era una pregunta que nos podíamos hacer todos ¿para qué servimos en estos presupuestos cada uno? Bueno, Compromís, en primer lugar, sirve para denunciar dos cosas, señor Ministro. Primero, la marginación sistemática en estos presupuestos del territorio valenciano y, en segundo lugar, para constatar una cosa que hemos constatado varias veces en los últimos cinco años la inutilidad del Partido Popular valenciano y ahora también de la sección valenciana de Ciudadanos para sacar unos presupuestos mínimamente dignos para todos los valencianos y las valencianas. Y las cifras son contundentes, señor Ministro. Los valencianos representamos el 10,8 de la población y este año recibimos el 6,9 de las inversiones. Les recuerdo, las inversiones han subido, han bajado el 22% en todo el territorio, pero es que en territorio valenciano han bajado 33, en Canarias no han bajado. En Canarias no baja. Somos el 10,8 de la población y solo recibimos el 6,9, casi cuatro puntos menos. Se invertirán 589 millones en lugar de los 921 que nos acercarían a la media. A la media, a la media, a la media. Es decir, 330 millones menos, 330. 300 el año pasado, 400 el anterior, para llegar solo a la media. Suma y sigue. Este año ostentamos el dudoso honor de estar a la cola en inversión. 119 euros por habitante cuando la media es de 185. 66 euros menos que la media. Y habrá que ver la ejecución, porque el año pasado solo fue del 43%, del 43% de la ejecución. A eso hay que sumar una financiación por valenciano por 8 puntos por debajo de la media. Es decir, somos más pobres que la media. 12 puntos y nos castigan con menos inversión, con menos financiación, etc. En fin, una película que ya conocemos de otros años, señor ministro. Si tuvieran criterio definido, obras como el tren de la costa, el corredor mediterráneo, la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante, las cercanías de Alicante de Castellón, las conexiones ferroviarias de los puertos de Alicante de Valencia, la mejora de la línea Zaragoza-Tenuel-Sagunto, las conexiones de Altea y de Oliva con la AP7 y tantas y tantas otras estarían hechas o muy avanzadas. Compromís ha presentado 90 enmiendas solo de fomento, de un total de 230. Para eso sirve compromís. Ciudadanos, señor Cantó, solo ha presentado, Ciudadanos de Valencia, solo ha presentado cinco por valor de dos millones. Es decir, no llegamos a la media por 330 millones, dejan de invertirse 330 y Ciudadanos arregla dos. Y va a votar a favor de este presupuesto. En fin, cada uno es útil como cree que es útil. Mire, señor ministro, acabo porque me quedo muy poco. Son los presupuestos, a nuestro entender, lamentables. No lo digo yo, lo dice el conjunto de la sociedad valenciana. Empresarios, sindicatos, políticos, incluso el PP valenciano lo ha dicho. Incluso Ciudadanos lo ha dicho en la Diputación y en el Parlamento valenciano. Por tanto, unos presupuestos que, a nuestro modo de entender, tienen unos criterios más que, en fin, discutibles. Y le pido que rectifique para el año que viene, por favor. Le pido que rectifique. Le veo que está más en forma usted con la foto de ayer que al señor Rajoy. Póngase en forma y trate a los valencianos como nos corresponde. Muchas gracias.